Hola, soy Elsa, el técnico de activa Clúteres y quiero presentaros hoy la nueva máquina que tenemos de glúteo. Es un distraje en máquina que comenzaríamos regulando la plataforma de los pies. Desde aquí, puede subir o puede bajar dependiendo de la distancia de su pierna y de su altura. Nos sentamos y colocamos el rodillo a la cadera. Ahora ponemos pie en la plataforma, manos al rodillo, pie de bocadera, ponemos la cabeza y subimos. Una vez realizado el ejercicio, subimos el rodillo y como siempre, por favor, la cadena de la cocina. ¡Gracias! ¡Gracias!